Cuando vas a una tienda a comprar ropa o complementos, ¿eres consciente de que ésta ha llegado hasta allí después de múltiples procesos de producción, con sus correspondientes implicaciones medioambientales y también sociales? Debes saber que la gran cantidad de ropa que se produce conlleva una explotación de los recursos naturales, que en su mayoría jamás se recuperarán mediante el reciclaje. Si quieres ayudar al medioambiente con la compra sostenible, sigue los siguientes pasos. Antes de comprar una prenda, valora el compromiso ambiental y social de las empresas productoras. Pregúntate si lo que vas a comprar va a satisfacer una necesidad o si solo es un capricho. Adquiere prendas de vestir que estén fabricadas con materiales procedentes de la agricultura ecológica. Compra ropa y calzado fabricada con materiales reciclados y procedentes del comercio justo. Ten en cuenta que los tejidos naturales son mucho más fáciles de reciclar y menos contaminantes. Antes de comprar una prenda, lee su etiqueta. Esta te informará de las fibras de las que está compuesta y dónde se ha fabricado. Usa tu ingenio y renueva esa prenda del armario que ya no te convence. Si alguna de tus prendas está inservible, reutilízala para otros usos. No tires ropa o calzado en buen estado, regálala a familiares o entrégala en entidades benéficas. Recuerda que hacer un consumo sostenible de ropa y complementos mejorará el ecosistema y el medio ambiente. Compra con cabeza y ayudarás con el corazón.